Hola lindas y bienvenidas un día más al canal. Bueno, si estamos en esta parte de la casa y justo en este rincón, solo nos pueden tocar o joyas o perfumes. Y yo no me he dado cuenta de que ya habéis visto el título del vídeo, así que no es ninguna sorpresa. Ya está, estamos en un vídeo de perfumes. Muy bien, pues aunque no me siento cómoda haciendo este vídeo muy a menudo, me lo pedís bastante cada vez que os pido ideas de vídeos o así, siempre me decís, tu colección de perfumes, tus perfumes, algo relacionado con perfumes. Yo la verdad es que me siento un poco así porque sabéis que no soy muy técnica, siempre que me pedís notas o eso, os recomiendo Fragántica, que yo es la web que uso, pero yo aquí os cuento mis sensaciones más bien. Así que bueno, espero que el vídeo os guste mucho y por petición popular voy a hacer un vídeo de mi colección de perfumes. Entonces, algunos ya se han ido con respecto a la última vez que visteis este vídeo y otros pues han llegado nuevos. Algunos, algunos tenemos nuevos y todo. Si no, de normalmente pues voy metiendo perfumes que me gustan o cosas así, pues en menciones en otros vídeos. Pero ya os comento que últimamente me he puesto a gastar mucho perfume más que comprar porque es algo que, bueno, pues se estropea. La verdad es que ocupa bastante, así que para no hacer como con el maquillaje, que tengo una cómoda enorme, pues decidí parar un poquito. Por eso habéis visto menos contenido en este tema. Me siguen gustando muchos. Tengo una lista enorme de perfumes pues que me apetecen, pero que hasta que no se vayan algunos, no hay. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más. Empezamos con el vídeo y lo voy a dividir como en dos partes. Por un lado tenemos los que están aquí, que, bueno, ya lo veréis mejor en detalle. Es una bandejita de dos pisos y aquí fuera tengo los que estoy rematando, por así decirlo. Cogí una selección de los que tenía porque el resto están en un cajón y decidí que estos son los que quiero gastar. Bien porque llevan muchos años aquí, bien porque ya no me gustan tanto como me gustaban o bien por lo que sea, pues decidí ponerlos ahí. Entonces, nada, voy a ir un poco rapidito porque si no el vídeo se va a hacer eterno, ¿vale? Pero el primero que tenemos aquí es Ferragamo Signorina. Era, bueno, Signorina Eleganza. Era un perfume que lo probé una vez, me encantó. Recuerdo que lo cogí por mi 25 cumpleaños porque también tenía de regalo un bolso de Ferragamo y porque me gustaba el perfume en sí. Así que ya os dais cuenta de que si ya tengo 31, lleva mucho tiempo. Está un poquito deteriorado, pero bueno, era un olor que me gustaba mucho. Era un poquito empolvado, un poquito en el estilo de Love de Chloé. Y este, cuando remate más, seguramente si encuentro así alguna ofertilla, que normalmente la sabía. Ahora no sé porque no sé qué es de este perfume. La verdad hace mucho que no lo vigilo. Pues lo cojo otra vez porque me gusta mucho. Es un olor distinto. Y bueno, aparte me encanta el tarrito para que nos vamos a engañar con el lacito típico de Ferragamo. Después tenemos aquí una que ha ido por fases y es My Burberry, el perfume. Por un lado, cuando salió, recién salió, no me gustaba nada el olor. Era como, no, no me gusta nada. Después, pues no sé, tuve un par de muestras ahí. Me encantó, lo compré. Y a partir de que lo compré también he ido por épocas. Ahora mismo me gusta, pero tampoco me emociona tanto como me emocionaba. Así que seguramente, pues no lo repita por lo menos de momento. Sí me gustaría probar la versión en rosa, que tampoco sé si la siguen haciendo. A lo mejor me queda un poquito obsoleta. Pero bueno, la verdad es que es otro perfume que es muy distinto. Alguna de vosotras me ha dicho que le huele a señora. A mí no. Me gusta como me queda. Huele bastante y aguanta súper bien. Que por ejemplo del Ferragamo no os lo he comentado. Pero a lo mejor, pues lo que se dice duración tampoco es el que más me dura. Pero me encanta el olor. Entonces, bueno, pues este. Esas sensaciones tenemos alrededor de... La verdad es que cuando lo compré, también lo compré súper emocionada. Porque llevaba mucho tiempo queriéndolo. Y que me gastaba todas las muestras que llegaban a mi poder. De esta, las gastaba. Después tenemos aquí unas muy fresquitas. ¿Vale? Que estoy un poco por rematarlas, la verdad. Por un lado tenemos Tommy Gel. ¿Vale? Es muy fresquita. Me gusta. Es una fragancia que no molesta a nadie. Pero tampoco está dentro de mis favoritas. La suelo poner, pues, de día. Por las mañanas o así. Días que no me apetece como oler mucho. Pero bueno, menos mal que es un botecito pequeño. Porque si no, tendría que gastarla más tiempo. Entonces, este como no es mi tipo de perfume. Aunque no me gustan súper fuertes y súper intensos. Pues, prefiero tenerlo así. Deca N.I. La típica, la mítica. Es perfume. Y esta me gustaba mucho. Ya veis que tampoco he gastado mucho. Pero últimamente es como que no. Me pasa un poco como con la Tommy Gel. Es demasiado fresca para mí. Es un poco cítrica. Y me gusta que tiene ese punto a jaboncito. Pero en mí no huele tanto a jaboncito. Entonces, pues, no me entusiasma muchísimo. Y por eso, por lo que os digo. Porque también es como bastante de las frescas. Y a mí ese estilo, pues, tampoco es que me guste mucho. Y después tengo aquí otra pequeñita de Roger y Gallet. Que era la de jengibre, creo. Es que no se ve nada la letra. Sí, la de jengibre rojo. Y con esta, pues, hasta que llegué a este punto. A la mitad. Pues, me gustaba mucho. Y entonces dejó de gustarme tanto. Es raro porque. Al principio me gustaba un montón. Y no sé. No sé si cambié yo. Me gustan más que las otras fresquitas que os he enseñado. Ya veis que hoy tenemos invitado especial en el vídeo. Él no lleva ningún perfume. Es mucho más sencillo. Y de mejor. Un mantenimiento mucho más económico. Y bueno. La verdad es que. Creo que la han cambiado. Esta de Roger y Gallet. Que ahora hay otra jengibre rojo. Así que no sirvo mucho. De referencia. Esta me encantaba. La de Gucci Bloom la utilicé con un montón de fragancias. Para combinarlas con otras. Porque esta huele a jazmín. Pero muchísimo. Es como un campo de jazmín. No sé. Me sigue gustando mucho, la verdad. No la repetiría. Porque tiene un olor muy característico. Y muy así. Hasta que no me vuelva a apetecer este olor. Sabéis. Es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo. Con la de Ferragamo. Pues es un olor como un poco. Dentro de lo especial. Un poco más neutro. Este no. Se puede hacer como un poco más cansino. Entonces. No me vale como de perfume para siempre. Pero bueno. Sí que es cierto que me gustó un montón. Lo he dicho. Tanto para combinar con otros perfumes. O para llevar solo. Me pareció que quedaba súper bien. También aguanta muy bien. Y esta es la Gucci Bloom. La primera que salió. Vale. Perfume. La primera. Ninguna de las versiones posteriores. Ni colonia. Y después tengo una aquí. Que le queda un nada. Y quiero rematar ya. Que es la Michael Kors Wonderlast. Con esta tengo un problema. Y es que solo me gusta en verano. Entonces ahora quiero acabarla. Porque queda poquísimo. Y ya me apetece como hacer hueco ahí. Para sacar otras. Últimamente tengo mucho placer por acabar tarros. Entonces. Tengo ganas de acabarla. Lo que pasa es que el verano ya quedó muy lejos. Así que hasta que no tenga un poco más. Un poco de ganas. De tener ganas de verano. Pues seguramente no la caben. Es bastante dulcita. Para mí es una fragancia totalmente de verano. Yo no la veo para otra época del año. Pero bueno. También es cierto que no es mi estilo 100%. Así que seguramente pues no la repito. Y esos son los que tenemos en el piso de arriba. Ya veis que voy bastante rapidito. Porque si no podemos estar aquí un montón de tiempo. Recuerdo la primera vez que hice este vídeo. Tenía una bandejita así de zarajón. Con bastantes. Pero tampoco muchas. Yo la verdad es que. Bueno los perfumes es algo que me gusta mucho. También entiendo la gente que tiene uno. Y me parece súper cómodo. Aunque habiendo tantos en el mercado. Pues no sé. Me da como un poco de pena. Pues la gente que solo prueba uno. Porque digo yo hombre. Con todo lo que hay para probar. Bueno. Después tenemos aquí. De. Iba a decir otra vez Gucci. No. De. Es que quiero decir el perfume que más me gusta de esta casa. Eso es lo que me pasa en la cabeza. Entonces. Este es Oui. De Juicy Couture. Y fue el primer perfume de esta casa que tuve. Y la verdad es que. Me gustaba. Porque yo los recordaba como más fuertes. O más intensos. Y este tiene así como un toque. Fresquito. Pero tampoco es mi olor 100% ahora mismo. En su momento lo uso un montón. Yo creo que lo debo de tener por la mitad o algo así. Y ahora ya lo tengo un poco pues para rematarlo. Porque además. Mi perfume favorito de Juicy Couture. Es Viva la Juicy. Me encanta. Ya se me acabó. Que creo que os lo conté en algún stories. O en un vídeo de favoritos del año. Creo que lo puse o algo así. Me encanta. Es un perfume que me ha gustado muchísimo. Y me encantaría volver a tener. Entonces es como. Hay que hacerle hueco. Pero bueno. La verdad es que este. Si os gustan suavitos. Pero con un toque. Es que tampoco es como que sea súper dulcito. Y también tiene ese punto que huele a limpito. No lo sé. La verdad es que me sorprendió. Porque me gustó. Y cuando me llegó. Que se me la habían enviado. No sé. Que lo estoy dando todo el rato. Pues no me pareció. Que fuese. O no los esperaba que fuesen así. Los perfumes de Juicy Couture. Porque la verdad es que. Yo no sé dónde vivís vosotras. Pero aquí son bastante difíciles de encontrar. Para probar y eso. La verdad es que no es una marca. Que esté pues. Como todo el rato. Así. Y cada vez pues hay como un poquito menos. Y me da un poco de pena. Después tengo aquí una. Que por un lado la tengo. Como para que se me acabe. Pero no. Es mentira. No quiero que se me acabe. Es Love de Chloé. Pero creo que es la versión Colonia. Y era Flair. O algo así. No lo sé. Era una versión. Me la regaló Lioba. Y la verdad es que es más fresquita. Después lo veréis. Pero Love de Chloé. Siempre ha sido mi perfume favorito. Me dio mucha pena cuando lo retiraron. Y es como un olor súper distinto. No me voy a enrollar mucho en ella. Porque está descatalogadísimo. Así que. No sirve de mucho. Y eso es lo que tenemos. Porque después abajo tengo muestras. Un desodorante. Así que ya veis que aquí. Para gastar. Tengo poco. Y a mayores en una bandejita. Que son las dos que estoy poniendo. Como a diario. Más o menos. Cuando me acuerdo. Si no pongo otras. Y además trabajo en una perfumería. Así que. Tengo. Para ir perfumada. Todo lo que quiera. Bueno. Pues tengo aquí. Estas dos. Que están en una bandejita aparte. Que son como las de. Venga. Vamos a gastarlas ya. Me marco como objetivo esas. Aunque estas también. Pues por tener unas que vayan de salida antes. Por un lado tenemos esta de Oriflame. Que la verdad es que. Tuvieron una época que recibió un montón de paquetes suyos. Y. Esta es la infinita. No sé si la siguen haciendo. Y la verdad es que me sorprenden. Porque son perfumes que aguantan bastante bien. Y después la. Happy Moments de Tous. Que en su momento de mí me gustó mucho. Y bueno. Ahora me gusta. La verdad es que es una fragancia que. Está bien. Pero lo mismo os digo. Que no sé si la siguen haciendo. Esas son como las dos que tengo ahí. En. Casilla de salida. Para irse ya. Y ahora ya pasamos a lo que es el cajón. Vale. En el cajón ya sí que tengo. Pues el resto de. Perfumes. Que los guardo aquí dentro. Para que no se estropeen tanto. Algunos. Pues ya los guardo. Incluso en su caja. Porque son perfumes que ya tengo. Para utilizar muy poco. Entonces ya los guardo en su caja. Y después. Pues aquí. Hay de todo. Hay cosas que me encantan. Cosas que están para sustituir. A siguiente. Tengo stocks de cosas. Para cuando se me acaben. Y no sé muy bien por dónde empezar. Así que vamos a ir un poco. A voleo. Vale. Bueno. Pues por un lado. Y en su caja. Tenemos. Idol Intense. La versión Intense de Idol. Que me gusta muchísimo. Y por eso la guardo en su caja. Porque este es para los fines de semana. La verdad. Es que creo que es el perfume. Que más huele en mí. Yo me lo huelo muchísimo. Eso no quiere decir. Que sea con el que más piropos me echan. Pero me gusta un montón. Ya veis que para solo usar los fines de semana. Pues ahí le voy dando bien. La verdad es que es un perfume para los días que me apetece oler mucho. Vale. No es como para siempre. Pero me gusta un montón también. Me aguanta mucho. Es cierto que la Idol Normal ya me gusta. Y después la que es Aura creo. Esa ya no me gustó tanto. Pero bueno. La verdad es que no os puedo comparar la duración de esta versión con la de la Idol Normal. Aunque sé que aguanta bastante bien. Después que más tenemos. Aquí Libre. Esta no sé por qué no le guardé la caja. Por alguna razón no se la guardé. Aunque me hubiese gustado. Es Libre. También la versión Intense. Y me encanta. Me gusta mucho la Libre Normal. Y yo tengo la versión Intense. Y también la guardo para los días que me apetece oler bastante. Es un perfume distinto. La verdad es que me gusta. Este tiene un toque así como un poco más dulce. Que por eso lo hace como un poquito más. O por lo menos para mí. Para mi estilo. Para la noche. Pero también súper bien. Después. Tenemos. Rochas Gel. Que esta me encanta. Me gusta muchísimo. Es colonia. Pero huele. Pero muchísimo. No sé cómo lo hacen. Huele increíble. Y me gusta mucho pensando en primavera y principios de verano también. Esta la tengo un poco aparcada ahora mismo. Pues por eso. Porque no es que diga para invierno. ¿Sabéis? Prefiero ponerme ahora pues Idol o Libre. En lugar de esta. Pero también es un perfume que me gusta muchísimo. Es mucho más fresquito. Pero a la vez es para mi gusto bastante floral. Y a mí me huele bastante floral. No me huele como Cuatre por ejemplo. Pero un poquito en el estilo. Y la verdad es que me gusta. Si podéis probarlo. Yo lo recomiendo. Porque está muy bien. Después tenemos aquí Cacharel Yes I Am. Que también me lo habían enviado. Era un perfume al que yo pues de normal no le hubiese prestado atención. Porque no era para nada mi estilo. Pero fue el primer perfume fuerte que yo tuve. He tenido gente que me ha dicho que esto es fresquito. Yo no lo veo fresquito. Lo veo bastante de noche fuerte. Es dulcito. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Por una. Por tener el recuerdo ese. De que fue como el primer perfume fuerte que me gustó. Y que me cambió un poco pues los estilos hacia ahora mismo. Tenemos aquí otra de mis botellas. De mi perfume favorito. Vais a ver que hay más. Bueno no sé si os las enseñaré. Pero a ver. Hay más. Tengo un acopio de Love de Chloé. Como os decía. Es mi perfume favorito de siempre. No me preguntéis que he encontrado que se le parezca. Porque nada se le parece. Eso es imposible. Así que bueno. Yo pues gracias a mis contactos. Conseguí pues tener un poquito de stock de ella. Y la verdad es que me encanta. Es mi perfume. Sigue siéndolo. Y no tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. Me gusta muchísimo. Si algún día encontrase algo que se le parezca un poco. Sería súper guay. O que la vuelvan a sacar. Que quién sabe. Quién sabe. Yo la verdad es que no entiendo por qué la quitaron. Pienso que es porque. Pues no es un olor muy común. O muy comercial. Es un poquito. De esas que dices tú. Huelen raro. Y o te gusta o no te gusta para nada. Debió de ser por algo de eso. Porque si no. Es que no lo entiendo. Después tengo aquí otra. Que me gusta un montón. Estoy reservando un poco. Que es una fragancia muy fresquita. Muy de diario. Que es Tedesviñes de Caudalie. Me encanta. Esta la descubrí en un evento. Tanto me gustó. Que salí del evento. Y creo que fue al día siguiente. La compré ya. O sea. No esperé casi nada. Y creo que si el evento hubiese sido en el sitio. Ya lo hubiese comprado allí en el momento. Me encanta. No sé explicarlo también. Es que soy muy mala. Es súper fresquita. Pero tiene ahí un toque. Que no la hace fresquita. Pues como un. Por así decirlo. Y que lo entendáis. Un Lenuco. O un Light Blue. Que son colonias fresquitas. Que casi todo el mundo conoce. No. Es como que es fresquita. Pero no lo es. Y es que no lo sé. No sé que tiene esto. Pero me encanta. Y tengo hasta el aceite a juego. Aunque el aceite no huele igual. Que. Que la. Que la colonia. Pero bueno. La colonia. Seguro. Seguro que la repito. Además este es el tamaño pequeño. Yo creo que para la próxima ya cojo el grande. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Black Opium. Pero la versión neonera. Sí. La neon. Que es la que es rosa. Fucsia en el centro. Vale. Esta. La verdad es que. La he usado súper poquito. Me la enviaron. La probé. Y me gustó mucho en el momento. Pero. Es como demasiado dulzona. Ni siquiera es dulzona. Es como dulce. Y con un toque de amaderado. Que no es muy yo ahora mismo. Entonces. Pues la pobre. Pues no está recibiendo todo el amor que se merece. Para que nos vamos a engañar. Pero bueno. En cualquier momento me cambia el. El aroma. O. El encuentro. Una mejor amiga. Así que. Nunca se sabe. Después. Tengo aquí otra. Que es. Todos los veranos digo lo mismo. Tengo que sacarla para utilizarla. Este verano. Y. Nunca la utilizo. Es de Yves Rocher. Me gusta mucho. Porque es dulcita. Y yo sí. En su momento. Usé la colonia de Coco de Yves Rocher. Es dulcita. Pero. Como suave. Ligera. No es de eso de súper fuerte. Y me gustó un montón. Pero. Ya os digo. Que todos los veranos. Al final. Encuentro otras. Para rematar antes. Que son de verano. Y esta la pobre. Pues. No consigue todo el amor que se merece. Supongo que siguen haciendo la colección esta. Que es como una colección de perfumes de Yves Rocher. Que es como un poquito más. Como más top. No como las básicas que tienen de Coco. Vainilla. Y estas cosas. Que yo recuerdo con mucho amor la de Coco. Que además era blanca. Eso era muy guay. Eso es que era muy guay. Después tengo aquí. Aunque no os lo puedo enseñar. Porque no está aquí. Aquí. Solo está la caja. Ahora os explico por qué. Chanel Chance. O Tendre. Perfume. Con Chanel hay que explicar. Porque todo lo tiene en perfume. O colonia. Bueno. Pues esta. La verdad es que. Me gusta muchísimo. Me encanta. La cogí hace poco. Y la cogí. Porque cogí el tamaño pequeño. Para utilizarla como perfume de bolso. Aunque al final. La verdad es que ha sido. Un poquito más grande. De lo que yo esperaba. El tamañito. Y al fin. Pues no en todos los bolsos me cabe. Pero bueno. Es un perfume que me encanta. Y se vendrá en tamaño grande. Porque creo que de Chanel. Es mi favorito. A Jure también me gusta mucho. Y después me gusta mucho Gabriel. Aunque. Puesto en mí a la larga. Gabriel. Pues no me ha gustado tanto. Creo que por ejemplo. Chanso Tendre. Repetiría. Y Gabriel. No. No sé por qué. Tiene ahí algo que me gusta. Y otro toque un poco que no. Es como un perfume. Con un toque clásico. Pero que huele un poquito a jaboncito. Y eso es lo que me gusta a mí. Porque a mí me encantan las cosas que huelen a jabón. Y bueno. Este es Gabriel perfume. Perfume normal. Ni intense. Ni extracto. Que hay muchas versiones. Pero no. Este es perfume y ya está. Y la verdad es que. Este por lo que me gusta un montón. Es porque cuando empecé a salir con Robert. Tenía una muestra de perfume. Que era la que llevaba en el bolsillo. La que me solía poner. Entonces. Porque si me olvidaba o algo. Ya sabéis. Pecharse antes de salir. Entonces. Me trae muy buenos recuerdos. Por eso. Y la verdad es que me gusta. Pero pensé que a la larga me iba a gustar más. Sabéis que. Que con el uso. Hay colonias que las pruebas te gustan mucho. Y con el uso te pueden gustar mucho. O cansar un poco. Entonces. Pues me ha pasado un poco así. Pero bueno. Ya tendremos tiempo de reconciliarnos. Después tengo dos manzanitas de Nina. Nina Rus. Y Nina Flair. Creo que es. Siempre me olvido del nombre de esta. Y eso que os lo enseñé en el vídeo de regalos de Navidad. Tengo que decir que entre las dos. Me quedo con esta. No sé por qué. Creo que esta es un poco más dulcita. Y esta es como un poquito más. Quizás. Ellos quisieron hacer como floral. Pero no del todo. A mí me gusta porque huele a muñequita. Huele a juguete de niño. O a las muñecas. No sé. ¿Sabéis? Como olía el pelo de la Barbie. Esas cosas. Entonces me gusta por eso. Porque huele un poco a juguete. Sí. Quizás juguete es lo que más se le parece. Y me gusta un montón. Además el diseño del frasco. Me parece súper lindo. Así con el rosa. Y las flores en un rosa más fuerte. Después también tengo. Alien. Que fue la siguiente fuerte. Que tuve después de cachar el Yes I Am. Y os tengo que decir. Que esta también va por rachas. Ahora mismo es como demasiado fuerte. Esta ni en verano. Pero esta recuerdo. Que en su momento. Cuando salió. Me encantaba. O sea. Y en las muestras. Y en las revistas. Y en todo. Olía. Y me encantaba mucho. Tenía una compañera. Que utilizaba esta. Y la verdad es que olía. Olía increíble. A mí no me huele tan bien. Yo creo. Pero me gusta mucho. Es como muy. Que hace falta muy poco. Pues así. Y bueno. El diseño del frasco. Voy a decir que me encanta. Me parece súper bonito. Y que lo hayan mantenido durante tanto tiempo. También es algo que me gusta. Después tenemos aquí. Una de mis favoritas. Como veis. No llevo un orden ninguno. Miro para el cajón. Y saco lo que veo. Y es esta de aquí. Esta sí que la voy a repetir. Sí o también. Han pasado los años. Y me sigue gustando muchísimo. Y es Bicolofiori de Tron. Yo tengo la colonia. Aunque no sé si la próxima vez. A atreverme con el perfume. Preguntando antes. Si huelen igual. Porque a lo mejor no huele igual. Y meto la pata. Aún así. Para ser colonia. A mí me aguanta muy bien. Y esto es floral. Me encanta. Es floral. Con un toque de jabón. Por eso es que me gusta tanto. Es como. Si tú hicieses. Un jabón de flores. Olería así. O bueno. Si lo hiciese yo. Me encanta. Porque tiene. El toque ese del jaboncito. Que lo hace súper cómodo. Y después que huele. A flores. Y como veis. A mí. Más que nada. Me gustan las flores. Para qué nos vamos a engañar. Así que con eso. Estoy muy contenta. También la guardo en la cajita. Y todo. Aunque bueno. Ya el color ha cambiado. Era transparente del todo. Pero bueno. Esta también lleva. Unos añitos conmigo. No tanto como la de Ferragamo. Pero. Nada. Ya veis que la tengo bastante usada. Aunque. También la guardo. Para fechas especiales. La siguiente que tengo por aquí. También os he hablado hace poco de ella. Así que no voy a insistir mucho. Es la CHMEN. La versión de este verano. Es esta de aquí. Siempre os digo que me gusta. Porque huele a las muestras de perfume. Que venían cuando yo era pequeña. Huele un poco a papel. Aunque siempre os digo. Porque últimamente he hablado mucho de ella. Claro. Salió el año pasado. Os la enseñé cuando. En un vídeo de favoritos. Yo creo. En el vídeo de favoritos del año. Me ha gustado mucho. Porque. No la puedo utilizar muy a menudo. Porque esta. Si la utilizo muy seguido. Me huele como mucho a chico. Lo que es el perfume. Si la utilizo así muy de vez en cuando. No. Me huele a lo que a mí me gusta que me huela. Que es eso. A las muestras de perfume. Que venían en las revistas. Por eso digo que a mí me huele a papel. Porque si no. No tiene mucho sentido. La verdad es que la CH normal. Es un perfume que me gusta para chico. Y esta versión me ha gustado un montón. No he probado otras de las versiones. Pero bueno. Esta pues. De casualidad. Cayó en mis manos. Y la verdad es que. Muy guay. Y bueno. Después os voy a enseñar un poquito. Lo que tengo en repuestos. Vale. Que tengo. Más love de Chloé. Bueno. Esta en verdad la tengo abierta. Tengo abierta la grande. Y esta chiquitina. De 30 mililitros. Viste que cuquiera. Si es que era todo tan bonito. Y tengo también en repuestos. Mi perfume favorito. De todos los tiempos. Que es. Cuatre de Boucheron. Que ahora mismo. La verdad es que hace un montón. Que no lo pongo. Y tengo aquí. Esta guardada. Pues para lo mismo. Cuando vaya acabando. Alguna de las otras. Pues volver a ella. Pero esta. Me sigue gustando. La he recomendado un montón. Sé de muchas que la probasteis. Gracias a mí. Que os ha gustado. Así que me alegro. Es una fragancia floral. Y para mí es fresquita. También. He tenido gente que me dice. Eso es súper fuerte. Para mí no. La verdad es que para mí. Está muy bien. En cuanto a intensidad. No se me hace muy cansina. Pero la verdad es que es súper floral. Y por eso. Me encanta. Y lo otro que tengo más. Son más repuestos de Love de Chloé. Así que. Vamos a dejarlo. Creo que podría vivir a base de Love de Chloé. Durante unos cuantos años. Me parece a mí. Y. Y bueno. A ver. Salvo alguna cosita. Algún perfume que tengo así. Para bolso o así. Eso es todo lo que tengo en mi colección. Como veis. He gastado algunas. Aunque me cuesta bastante. Eso. Porque perfume es algo que me cuesta gastar. Eso que. Todos los días. Por lo menos dos veces. Si me acuerdo. Me he hecho. Entonces. Pues. Nada. Creo que el vídeo ha sido muy largo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y. Y nada más. Lo dicho. Si veis. Si veis algo en el cajón. Cuando lo enseño así. Que es como. No lo enseñaste. Pues será porque. Es un agua de estas para el cuerpo. Tengo así. Algún spray. De estos de Rituals. Y alguna cosita así. Pero ya está. Lo que son. Perfumes principales. Ya están. Así que. Nada. La pila también me avisa. De que debería de ir dejando el vídeo. Ya se ha puesto colorada. Y. Nada más. Que espero que el vídeo os haya gustado. Contadme en comentarios. Que perfumes me recomendáis. Porque me encanta probarlos. La verdad. Ya os digo que. Perfumes es algo que me gusta muchísimo. Y. Y nada más. Últimamente. Lo que sí que no hago tanto. Es combinarlos. No sé por qué últimamente. Estoy como de echarme solo uno. Pero a mí me encantaba combinarlos. En plan. Echarme dos distintos. O incluso tres distintos. Ya. Más de tres. No. Pero así. Dos distintos. Para cambiarlos un poquito. Sí. Y mezclar notas. Así que. A ver si vuelvo a las buenas costumbres. Y nada más. Eso que me contéis vuestros favoritos. Que así pues. Pruebo otras cosillas. Y lo dicho. Que espero que el vídeo os haya gustado. Recordad suscribiros. Si aún no lo habéis hecho. Y queréis estar al día. Con las novedades del canal. Y mientras esperáis. A vídeo nuevo. Pues también estoy por Instagram. Allí todos los días. Se enseñan dos cositas. Así que nada. Que tengáis un muy feliz día. Y espero veros en el próximo vídeo.